Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Y recorriendo, yo viajo dos meses por año a Estados Unidos a ver novedades, a ver proveedores, clientes, en fin, a dar alguna conferencia también. Bueno, una de las cosas que siempre noto y que te quería comentar hoy es que en cada producto, en la vía pública, se ve que en cada producto hay una etiqueta con el nombre del fabricante, la marca y la forma de contactarse. Esto es importantísimo, es importantísimo especialmente para pequeñas empresas que hacen la venta directa o para medianas empresas que hacen la venta directa. Por supuesto que una empresa como Sony o una empresa como Ford no necesita poner el teléfono de contacto en cada vehículo o en cada producto que vende. Pero si tienes una empresa de servicios, si tienes una pequeña o mediana empresa que hace venta directa, es importantísimo que pongas el nombre de tu empresa, el sitio web y el teléfono de contacto. Y entonces tu producto va a ser tu mejor carta de presentación. Es todo desde aquí, desde Fort Worth, Texas. Te saluda Santiago Botas. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. www.gestionempresarialrentable.com